Muy buenas gente, sean bienvenidos a este nuevo video de la Liga Master Donde tenemos que enfrentar al Barcelona en la primera fecha Por si no lo vieron en el video anterior que hicimos las negociaciones de fin de temporada Con el Huelva Compramos varios jugadores buenos Ahora se los voy a mostrar para que, si quieren véanlo no, pero Como para que no vayan al video anterior Compramos a Paleta, a Mascherano A Nani, a Agüero y a Llorente Y nos quedaron un plantel bastante largo Vamos a jugar contra el Barcelona y el Bilbao No le vamos a tener miedo al Barcelona Vamos a hacer esto rapidín, rapidín Mira, todo en rojo casi Espectacular Vamos a ver, que pasa Castolo, bueno, Agüero va a tener que entrar en el segundo tiempo si o si No juega Messi ahí, mira Pero en el partido de Liga muchachos, vamos con todas estas muertas Ja Es la mentalidad, hay que pensar que son muertas para que no nos bailen Mira vos Robalas, robalas, bien Uy, amigo, la que atajo el arquero Mira a Castolo, se animó de lejos Vamos con el centro, loco, eh Metase uno más No, no hay nadie en el aresón 3, no más Bueno, vamos a tirarle igual Mirá, 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 mirá ¡Vamos, carajo! ¡Gol! ¡Vamos, vuelva, carajo! ¿Quién sos, Barcelona? ¿Quién sos, Barcelona? Estamos todavía en los primeros minutos de juego Van ganando por un gol, 1-0 Ahí está Xavi Y Gudjonsen Beletti Por la derecha Sale, Ruskin, está en un cumple, pa Perfecto, amigo Mira, no importa, no pasa nada Que no nos hagan el gol acá nomás Pero si, no te digo yo Cada vez que hablo A lo largo de los videos que he subido Cada vez que hablo Que si nos van a hacer un gol Nos hacen el gol Yo no voy a decir más nada Yo me voy a callar la boca Creo que voy a decir que vamos a ganar nada más Así que Vamos, carajo Abrila Encara Encarao Esto, eso Háselo, por favor, no Háselo a Castolo que lo haga Aúy, mira Vámonos 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 No Boludo La que sacó el ángulo El hijo de mi puta El arquero Cómelo, Hanson Cómelo, cómelo, cómelo Eso, Castolo Avanzando con determinación Y rápida Pica Minanda Uy, se lo comen Se lo comen Se lo comen Está arriesgando mucho Barcelona No se hagan los buenos Tantos cagados Tantos cagados Vamos a poner Kunagüero, che Ahí Sí, vamos a poner Kunagüero Y Nani Podríamos poner a Nani también Pero vamos a esperar un poquito Bueno, ahí también vemos los datos El primer tiempo 52 posición y todo eso Los tres tiros que tuvimos Los tres fueron al arco Así que cuidado Que vamos a meter el segundo Vamos, Hernández Uy, nos comió Nos comió Que no le peguen La puta que lo parió Golazo Al final Han desperdiciado la ventaja Espimas Ahí podría colgar el balón Tiralo Falta para mí Bueno Vamos a hacer el cambio Vamos a meter a Modric Para, para, para Vamos a pensar bien esto Jiménez no da para más Acá podemos meter a A quien metemos Espimas por este lado Y a Nani Y a Minanda Vamos a tener que sacarlo también Y va a quedar el capitán Y Stein va a quedar así Olvídate Hicimos los tres cambios Pero confiamos Confiamos en los cambios Van debutando luego los nuevos Vamos a sacarle un empate Estos muertos Encima no nos pusieron ni a Messi Que nos están descansando Los hijos de puta Marcos por Zambrota Mirá vos Mirá vos ¡Qué orto! ¡Qué! No, no, no Bueno Me di cuenta tarde Pone todo el ataque Eso Bombazo Paselo Sos un perro Espimas ¿Por qué le pegás así? Tiene 80 y pico De potencia de tiro Pero La tira a la mierda El muerto Se nos va Se nos va el partido Se nos fue el partido De las manos Gracias Espimas Por ganar la última Pedazo de perro Bueno Ahí vimos los datos 50-50 posiciones de bala en la pelota No le pegamos más al arco Gracias Espimas Perdimos el primer partido Vamos a ver si le ganamos al Bilbao ahora Vamos a regular condición física Vamos al partido A ver Vamos a ver los suplentes Vamos a poner la paleta Porque Jaric se la mandó un para En el partido anterior Y a este lo vamos a sacar Y ahí vamos Ahí vamos con esto Juega hasta el equipo de título Ahora vi Uy Que embornado Mucha de su madre No podemos jugar tan mal A la pelota Amigo Mirá Mirá ¡Oh! Gol más feo en la historia No existe ¿No? Vamos paleta Perfecto No ni no ni ¡Penal! ¡Oh amigo! Tomá hijo de mil putas Tomatela Mira vos Castolo Anda la concha de tu madre Es el primer cambio que hace hoy Gustarich Pablo Urbaix Ahora tiene el balón Pícame Hanson Pícame Hanson Concha de su madre Vamos Nani ¡Golazo Nani! Yo sabía Yo sabía Que ya iba a arrancar Qué golazo amigo Uy Anda agárrala Paleta Bien Eso Perfecto No Hijo de puta Vamos 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 Bueno Vamos Ganando el descanso Eso está Perfecto Amigo Bueno Vemos los datos Dominamos el partido De este primer tiempo Así que Vamos a ver si Entra alguien Voy a poner a Ronnie Hace mucho que no lo ponemos Sabes Estamos preparados Para una prometedora segunda parte Minanda Hijo de este primer tiempo Eso Luche Eso Luche Eso Luche Cántalo Cántalo Uy Amigo Y la defensa Despejó El balón Grande paleta Nani Cántalo Ay amigo Pensé que le pegaba de volea Meta Meta Uy Se nos escapó Esta paleta Grande paleta Che Termino siendo un crack paleta Eh No me lesiones a Haaland Boludo No me lesiones a Haaland Boludo Uh Entra lesionado Mío Lesionaron a Haaland Boludo Toma Haaland Mostrale que estás hecho Mostrale que estás hecho Gol Vamos Haaland Mira lesionado y todo A chuparle hijos de mil puta Eso ha sido un extraordinario disparo A la cruceta izquierda Golazo Ay me olí de sacarlo Vamos a poner a Llorente Va a salir Aplaudan 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 A este pedazo de crack Claro Ah este Llorente jugaba Acá también Uy 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 Ah No llegué Guarda que la ley del ex Se puede dar En este partido Lo que sea Pero quiero que Llorente haga un gol Bien Llorente Mira Tiene bronca que lo dejaron libre Está jugando con toda Baja a defender y todo El Kuni Uy Hijo de puta Se me hace que era roja Le fue de atrás Mala leche Ay Minanda Como le pegas Bueno No se cansan de pegada Es una manga de muerto Al final Esto ¿Qué le parece esto? Gol 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 Se dio la ley del ex Muy gente A llorar el campito Bilbao Y se ganó Se ganó 4 a 1 Ganamos el primer Prima partido Y bueno Acá vemos Los datos del partido Ya Tuvimos 11 tiros 7 al arco 7 al arco 7 al arco Se viene boca Esto es todo En la retransmisión De esta A ver ¿Cómo quedó Hansun? Una semanita de lesión Bueno Y así termina Este video de hoy Perdimos obviamente Contra el Barça Yo Empezamos ganando Nos dieron vuelta Tiene mejor jugador Así que Y después le ganamos 4 a 1 Máquina al equipo Vamos Vuelve Ah Y estamos en la posición 7 también Pero se viene boca Se viene boca ¡Gracias!